Bienvenidos, amigos, amigas de Miranda en Vídeo, a esta nuestra campaña de ayuda al comercio de Miranda de Ebro por esta terrible crisis del coronavirus. Y vamos con Pilar Prieto Moda en la calle La Estación 19. Todo tipo de prendas para ti. Todo tipo de prendas de moda. Ahora está cerrada, pero el corazón de Ana y de Elena están abiertos, abiertos, esperando a que puedan abrir las puertas del comercio porque os van a recibir con el corazón. Elena y Ana de Pilar Prieto en la calle La Estación 19. Ahora cerrados, pero trabajando siempre con el corazón, Elena y Ana esperan a todas sus clientas cuando pueda pasar esta terrible crisis.